Vamos a empezar este episodio haciendo un pequeño tutorial de cómo aumentar las cajas de Pokémon Púrpula y Escarlata porque ya sabéis que al principio del juego solo tenemos 8, entonces queremos ampliar las cajas porque somos unos ansias desde el principio del juego. ¿Qué hay que hacer? Vale, os voy a enseñar aquí que tenemos nada más que 8 cajas. Bueno, la caja 8 la he llamado Goz por motivos obvios y lo único que hay que hacer es mover un Pokémon a cada caja vacía, ¿vale? Entonces tenemos las 4 primeras llenas, la 5 hay un Pokémon, en la 6 también, pues lo ponemos en la 7 que es la que nos falta en principio, ¿vale? La 8 sería esta, entonces cerramos, no nos sale ningún mensaje ni nada, muy mal ahí Nintendo, ya podrías avisar, y ahora le damos al menú otra vez y miramos las cajas. Y como veis, ahora tenemos caja 9, caja 10, caja 11, caja 13, caja 12, caja 14, 15 y 16. ¿Qué queremos ampliarlo hasta 32? Pues hacemos la misma. Cogemos un Pokémon y lo colocamos en cada caja vacía, ¿vale? Lo malo que me estoy desordenando todo, pero bueno, da igual. Todo por el show. No sé si va a funcionar, yo juraría que el máximo es 16, pero dicen que es 32, así que lo vamos a comprobar. Caja 11, faltarían pues pocos. Bueno, voy a pillar de aquí porque están más cerca. Este, pum. Bueno, así debería valer. Y ahora miramos las cajas, a ver si es verdad que tenemos hasta 32. Sí, tenemos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Vale, y esto ha sido todo. Espero que os haya servido. Si es así, pues dejaros un like. Y hasta la próxima. Cracks. Seguimos con el episodio.